Estamos en una parada de pradera de rotación corta, Rocket Mix, en su primer año, donde la misma se puede observar en su máxima expresión al Raygras. Lo que estamos viendo acá es la precocidad y la calidad de producción de Winterstar, que nos da en otoño y invierno un volumen muy importante de forraje y de calidad. Hoy estamos en la última parcela a ingresar con los animales, con 4.500 kilos de materia seca, una carga de novillo de 1.200 kilos de carga viva, con una ganancia en lo que va del pastoreo de 60 días, de un kilogramo por día.